Ubicada en el barrio Torrecilla, Baja, en Piñones, Loíza, está la escuela elemental Emiliano Figueroa Torres, la cual fue clausurada tras el paso de los huracanes Irma y María y cuyos estudiantes fueron trasladados a otra escuela ubicada cerca del centro urbano del ayuntamiento. La escuela contaba con una matrícula de 100 estudiantes, menor a la de pasados años, pero también sufrió daños por el impacto de los huracanes. El costo de la reparación es uno de los argumentos del Departamento de Educación para el cierre. Según detalló uno de los miembros de la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado que preside el doctor Vargas Pidot. Tenemos una tabla de lo que el Cuerpo de Ingenieros identificó y yo creo que 104 mil dólares no debe ser una cantidad de dinero para cerrar una escuela, así que aquí estamos para identificar los recursos. El representante Bulerín ya se comprometió formalmente a la reparación del kinder, o sea, de manera que de esos 104, digamos, vamos a hacerlo bien sencillo, ¿cuántos sean 104 en una prisión? Dos prisioneros por un año. Sobre la matrícula Vargas Pidot asegura que el presupuesto de inversión en la educación no se mide por la cantidad de estudiantes representados en una escuela o comunidad, sino por el valor mismo que representa ese derecho. ¿Qué vale más? ¿En qué queremos invertir? ¿En 60 prisioneros en las cárceles que nos cuestan 45 mil, 58 mil dólares cada año con ningún propósito? ¿O queremos invertir 6 mil dólares en cada uno de esos 60 estudiantes que aseguran en la transformación y el seguimiento de una comunidad que es tradicional e histórica? Otro de los argumentos que presentó el Departamento de Educación es que el plantel escolar está ubicado en una zona inundable. Un argumento que refutó el senador de la mayoría no progresista, Nelson Cruz, quien conoce sobre el tema del ambiente. Nunca en la historia, ni aún en las inundaciones más grandes, ha llegado el mar a esta escuela. Incluso en un momento sirvió hasta de refugio, o sea, que si sirvió de refugio es porque es segura. El extremo donde quieren enviar la escuela, que es al área del pueblo, ahí sí hay un área inundable y eso crea un problema. ¿Usted qué va a hacer como mayoría? Bueno, pues estamos aquí, vamos a levantar la información, el informe se va a presentar al pleno. Es por esta razón que la comisión se unió a la comunidad para inspeccionar y conocer el detalle del cierre, así como posibles soluciones para una reapertura, reapertura que apoya a la administración municipal y en la que existe un acuerdo de entendimiento con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas. Así lo reconoció el vicealcalde de Loiza. Comprometernos que la planta física, primero, que esté en condiciones óptimas, que sea atractivo, para que los padres y los maestros se sientan a gusto y por ende la matrícula podría aumentar. Una de las portavoces de la comunidad, Patricia Oparri, le habló del compromiso de padres y comunidad a partir de la reapertura de esta escuela. Estamos, todas las madres, estamos bien comprometidas. Ahora mismo estamos haciendo un borrador de un censo para identificar los estudiantes que aún existan en la escuela, los que se fueron para traerlos a la escuela, cuál sería el motivo para regresar. Y la mayoría estamos bien comprometidas, estamos trabajando arduamente en eso. Jorge Negro y Félix Alemán, Noticias 24.7